Bueno, primero muchas gracias nuevamente a Tendencia por estar aquí y estar presente en este evento que como tú dijiste, Paddle Fest es algo muy bueno que está sucediendo en Caracas, específicamente en la organización San Luis. Un evento organizado por la gente de RS y de Furia. Jugadores nacionales muy buenos de primera categoría, segunda categoría, hasta sexta categoría. Y también jugadores internacionales, Argentina, España. Lo que hemos podido ver en todas las semanas es un excelente juego, un extraordinario ambiente donde podemos ver la familia, donde podemos no solamente ver a los jugadores. Y nosotros como empresa, a través de la marca PAN y a través de la marca Polar Pilsen, hemos venido desarrollando una estrategia de apoyo importante al Paddle más de hace tres, cuatro años. La persona que trajo el Paddle aquí, de una u otra manera, nos pidió apoyo, nosotros lo evaluamos y bueno, mira, ya hasta donde ha crecido el Paddle y lo vamos a seguir haciendo. Como dije antes, es un deporte que ha crecido en el mundo, que ha crecido mucho en Venezuela y mi consideración es que va a seguir creciendo en los próximos cinco años. Por lo cual nosotros vamos a seguir apostando a este tipo de iniciativas, como la que hemos venido haciendo aquí en la semana, apostando a otros eventos de Paddle para seguir contribuyendo con el deporte en Venezuela. El Paddle tiene una particularidad que su inicio es como que al final de la pirámide, o sea, de gente mayor a niños y todavía no estamos viendo acá niños en Venezuela. Entonces el crecimiento va a ser importante, nosotros vamos a colocar nuestro grano de arena con volumen 8, con otros deportes como el fútbol, el fútbol, el baloncesto, para que pues en el tiempo seamos una potencia en el Paddle. Va a costar, evidentemente, trabajo, tiempo, perseverancia, y nosotros vamos a estar ahí de la mano colaborando con las personas y las instituciones que van a realizar ese crecimiento. Bueno, la invitación es que sigan apostando por el deporte.